¿Cómo puedo, pueblo mío, estar contento y calmado? ¿Cómo puedo, pueblo mío, estar contento y calmado? Si este que tengo a mi lado tiene el cerebro vacío. Pero en este desafío donde triunfar es mi meta. Prepara bien tu escopeta, descarga tus municiones. Que a mí me sobran razones como hombre y como poeta. Ya que tú eres poeta y en el aire las compones. ¡Eres el cabellero! ¡No lo veía! Ponte un farol de ilusiones sobre tu oscura faceta. Si te busco una paineta y te cambio el pantalón. Te pongo una salla con blusa y tacones de cuero. Tú no sabes el dinero que haces en el malecón. Ya tú ves, la grosería es lo que más te alimenta. Ya tú ves, la grosería es lo que más te alimenta. Pero no te has dado cuenta que demerita tu hombría. No dudo, no dudo que cualquier día llegues hasta el litoral. Pero claro, te da igual. No puede dar pasos buenos un hombre que tiene menos vergüenza que un animal. Yo soy, yo soy una creación que tiene el punto cubano de coco, de tabla y guano, de caña, tabaco y ron. Por mi guajira expresión, mi amistad y mi alegría. Me envidias día tras día y tus malas intenciones sueñas manchar los botones de la guayabera mía. Si yo fuera a criticar tus versos y tus maneras. Si yo fuera a criticar tus versos y tus maneras de cantar hoy, no estuvieras parado en ese lugar. Oye, Mejía, ayúdame aquí. Todo yo he venido a dar lo que tú a tu lado me inspiras. Tú dices que la mentira yo la llevo como adorno, pero tú eres el bochorno de la décima guajira. Tú, tú naciste con la suerte de entrar a una casa ajena y los perros sienten pena de labrarte o de morderte. Hacer daño te divierte porque te criaste así. Han difamado de mí, pero tú que te idolatro eres de los tres o cuatro que me dudan por ahí. Pero una pena sería que encontrándose presentes azucareros decentes, no les canten este día. Que vengan con alegría donde nacen los cubanos. Que tengan su aplauso sano los azucareros que nos mantienen el café endulzado bien temprano. A la otra lo voy a soledad.